En el Llasabriano, un contrato de la Erika Escovalda, pero es muy difícil, hay que reconocerlo porque Mota y Amarillo tiene solo 8 años y probablemente está afirmando aquí el compromiso más importante de lo que se ha tenido hasta ahora. No creo que puede asumir muchos riesgos, un gran éxito de este ejercicio estar aquí en el desempate, vamos a desearle toda la suerte y vamos a dar de todo gran igual al país de esos escoval. Gracias. 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 Gracias.